Hey que onda bienvenidos a otro video aquí en mi canal y el día de hoy como lo pueden ver con el título hoy vengo con las películas y series que vi en el mes de agosto y sin tanto que comentar pues ahora si comencemos con este video la verdad en este mes, bueno en el mes que paso vi muy pocas películas, en realidad fueron como 5 películas y una temporada de serie y la temporada de serie no es la que ustedes creen que es la de Legends of Tomorrow la primera temporada y todo esto es culpa de ustedes ya que me pusieron muchos malos comentarios acerca de esa temporada o más bien de la serie de Legends of Tomorrow y por eso es que decidí no mirarla en este mes, espero poderla ver en el mes de septiembre y así dar mi opinión de esa temporada hasta el próximo mes y bueno ahora si ya comencemos y la primera opinión que les voy a dar es la segunda temporada de The Flash en mi opinión acerca de esta segunda temporada están a la par con la primera temporada, hay episodios buenos y episodios malos pero la verdad es que son muy pocos los episodios aburridos, en esta segunda temporada habrán personajes nuevos en la cual te podrán a dudar si son buenos o son malos ya que a partir de la primera temporada y del villano que no creíamos que iba a ser el malo pues en esta segunda temporada también te pueden a dudar de los nuevos personajes que se incluyen en esta temporada, aunque si lo malo de esta temporada es de que ya deben de cambiar el tipo de villano al que le ponen en cada temporada ya que todos los villanos que ha combatido The Flash son las mismas habilidades que tiene The Flash así que ya el villano tiene que tener otras distintas habilidades estoy ya a la espera de que salga la tercera temporada, bueno ya terminó de transmitirse pero pues estoy esperando a que salga en formato físico para poder verla lo siguiente que vi fue una película de anime y es Your Name esta película fue estrenada en países desde el 2016 y apenas en México llegó este año precisamente pues en agosto creo yo, si a principios de agosto si esta película solamente se estrenó me parece en Cinépolis, en algunos, no en todos los del país y me di a la tarea de investigar si el Cinépolis que me queda cerca de mi casa iba a estar pero no, así que mejor decidí pues verla en internet en fin, yo no soy otaku pero pues hay veces que si me animo a ver uno que otro anime o película pero la verdad es que los buenos comentarios que le hicieron a esta película fue lo que me motivó a poder verla ya que esta película es la típica película para jóvenes enamorados y de mucho amor y cursilería y que esta balanceado con humor para ya después con los 30 o 40 minutos que va a acabar la película es puro drama y pues si, en conclusión me gustó mucho y esperemos que Sima Entertainment consiga los derechos de esta película y pues la estrene en formato físico la siguiente película que vi fue La aventura de Poseidón del año de 1972 y es que la verdad esta película es muy buena y no se muy bien en que elegir si la versión del 2016 o esta que vi pero ya después de pensarlo mucho y analizarlo creo que me quedo con la versión del 2016 ya que tiene mucho más suspenso, más acción y va directo al grano o a la trama y no se alargan tanto con la introducción de los personajes ya que en esta película del 72 les ponen una introducción a los personajes muy larga y eso hace que sea un poco tediosa más no aburrida ya después de los 40 minutos para hasta el final de la película es mucha acción y de verdad que tiene muchos guiños a la de la versión del 2016 alto en este momento me di cuenta en que siempre dije el año equivocado y aquí es por fin donde le corrijo a la versión del 2006 y obviamente porque la del 2006 es pues catalogada como remake del 72 a pesar de que la película fue grabada en los años de los 70 los efectos especiales son muy buenos de verdad que se defiende un buen respecto con los protagonistas son muy buenos aunque considero de que no se llegaron a complementar como lo hicieron con la versión del 2006 ya que siento que la del 2006 sintieron mucha empatía entre todos cosa que le faltó en la del 72 y bueno ya ahora si pasemos a la siguiente película y fue la de pesadilla en la calle en el remake del 2010 y sin duda la versión original es mil veces mejor que esta aquí vemos un poco más sobre la historia de Freddy Krueger bueno antes de que lo quemaran cabe mencionar de que este Freddy no da tanto miedo como el original yo la vi doblada al español y la verdad que hicieron muy mal con el doblaje de Freddy su voz no se le entiende y tuve que poner los subtítulos pero ustedes han de haber dicho lo habrás visto con el idioma original Gerardo pero pues déjenme pero pues si está muy palomera y pensándolo bien yo creo que si la volvería a ver pero después de muchísimos años lo siguiente que vi en el mes fue la película de el precio del mañana y esta película de verdad que me parece muy buena creo que fue de las mejores que vi en el año si en el año y en el mes de agosto y sin un minuto de aburrición todo estuvo perfecto y muy entretenido en mi experiencia al ver esta película yo me sentía como ansioso, nervioso y a la vez paniqueado de solo pensar de que tu vida depende de un reloj que está a cada rato pues marcando el segundero y de estar cuidándote de que llegue una persona y que te quiera quitar tu tiempo de verdad que eso es muy romántico si aquí en el mundo real uno vive paniqueado y cuidándose de que no seas asaltado o asesinado en el momento no me quiero imaginar si existiera un sistema en donde pues tu vida depende de los minutos que tienes en tu brazo en pocas palabras es una historia muy original y todos los personajes lo hacen excelente y de verdad que sentí pena por la muerte de la mamá del protagonista y aquí en esta película si aplica la frase de el tiempo vale oro y ya casi por terminar la siguiente película que vi fue la de Halloween la versión remake con el subtítulo de el origen y obviamente lo dice todo ya que aquí vemos la infancia de Michael Myers y esta versión está un poco más sangrienta y un tanto vulgar por los primeros diálogos que se alcanzan a leer bueno a escuchar al principio de la película hubo buenas escenas de suspenso pero considero que la versión original maneja otro tipo de suspenso en la cual hace que te sientas tenso en toda la película y en esta tristemente no sentí eso pero para volverla a ver si y tenerla posiblemente en la colección y todavía me falta ver la segunda parte y espero poderla ver en el mes de septiembre y lo último que vi en el mes de agosto fue la película de Death Note película que está basada en el manga y en el anime de Death Note y en cierto la verdad a quien engaño esa película no la terminé de ver solamente vi como 20 minutos y la verdad es que es un asco perdón y la verdad es que creo que muchos me van a odiar por lo que dije que es un asco y la verdad está muy bien para todos los que lo defienden y yo también la quiero defender y obviamente muchos dicen que pues es una adaptación y una adaptación no puede caber en dos horas y la verdad es que sí es entendible ya que no pueden meter todos los elementos en una película pero siento yo que le cambiaron mucho a la historia y eso hizo que muchos de los fans la odiaran ya que lo único parecido a la película del anime serían los personajes y eso algunos y lo único que también quiero dar mi opinión es sobre el actor que interpreta a Light y la verdad es que lo hizo muy mal y no le quedaba ese papel pero pues bueno quién sabe por qué hicieron eso y sí, eso era todo lo que quería decir de esta película y bueno sí eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado mis opiniones y si no les gustó pues déjenmelo saber en los comentarios no olviden suscribirse a mi canal para más videos y seguirme en mis redes sociales que también están a presión en la pantalla nos vemos en la próxima en el siguiente video adiós